Las mujeres de comunidades rurales asumen un rol predominante en la producción de alimentos, la recuperación de prácticas agroecológicas, la preservación de la biodiversidad y, por tanto, en la garantía de la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional. Cantera y el Fondo de Ayuda Internacional Católico Escocés, CIEF, han venido dando acompañamiento a 220 familias en nueve comunidades de Managua y Rivas, de las cuales el 59% son mujeres productoras. Ellas juegan un rol central en la movilización comunitaria en temas como la preservación de las tierras, la defensa de los recursos naturales y el cambio climático. Doña Justa Ugarte, de la Comunidad San Antonio, Departamento de Rivas, Nicaragua, es un ejemplo de esas mujeres activas que promueven el empoderamiento, el emprendedurismo y la innovación de la mujer en las comunidades rurales. Con Cantera yo me integré con el grupo aquí en mi comunidad en el año 2002 y me encantó mucho, ¿por qué razón? Por lo que lo que es la educación popular Cantera nos da la visión de que nosotros como mujer nos empoderemos de todos los conocimientos que ellos imparten en las comunidades. Me he enamorado de lo que es la agroecología y luego aquí trabajo en mis abonos para sí saber lo que los vamos a comer y tener una buena salud. Una serie de procesos nos ha dado capacitaciones en la escantera, en desarrollo rural, la equidad de género, abonos orgánicos, luego para hacer el procesamiento de vinagre con ajo, de la mermelada. La enseñanza la he puesto en práctica en mi parcela. Luego tomo en cuenta a mis demás compañeras, las he involucrado y que compartamos las prácticas que vamos a hacer de mi abono orgánico. Luego de allí se lo vamos a hacer a sus patios de ellas también para que ellas lo manejen y así hagan. Eso nos ha servido de mucho. Hoy en día ya están más participativas y echan a andar los conocimientos. Quiere decir que nosotros tenemos que estar organizados y luego desprendernos, desprendernos de todas aquellas labores que es cotidiano que estamos pegados a ellos. Desprendernos para salir adelante en nuestros conocimientos, en nuestras capacitaciones, talleres, en los que sean los más propicios para salir adelante en nuestra comunidad. Las mujeres hoy en día tenemos todo el derecho de la participación. Gracias a Dios que nos han dado ese lugar, ese espacio, que ocupemos lugares. Así todas las mujeres tenemos derecho de opinar, de hablar. Entonces eso es lo que se siente uno gozoso porque las demás mujeres ya están haciendo eso, ya están participando más, ya están tomando decisiones. Son mujeres que quieren salir adelante. Ya en la casa ya no es solo el marido que toma decisión, sino que la mujer ya puede decidir sí o no. En lo personal Cantera me ha ayudado mucho. ¿Por qué razón? Porque me ha ayudado a empoderarme. Luego aquel miedo que había en mi persona no lo hay hoy, gracias a Dios. Y Cantera que ha sido como un maestro, un profesor, de que llegue a las comunidades a impartir toda esa educación que la tengamos y el miedo que no haya. Ha sido impactante en las comunidades. Lo lleva en capacitaciones, que es la base fundamental. Capacitar al personal, a la gente y llevarlo a práctica porque así lo hablamos con hecho. Entonces eso es lo que Cantera ha hecho. Agroecología comienza en el hogar, cuando está todo en paz, en calma, todo se mira verdear. Y luego, pero sabiéndolo hacer, sabiéndolo hacer, así es con la planta, que usamos los jabonos orgánicos para que la planta siempre se mantenga fresca. Estar organizada en las comunidades es de mucha importancia. Uno es porque, miremos aquel refrán que dice, una sola golondrina no hace verano. Entonces, ya unidos, todo de la mano, ya salimos adelante. Todo proyecto que llega a tu territorio, sale adelante, hay un avance, hay un gran desarrollo y la familia se empodera también de todos esos conocimientos y se echan a andar también a la práctica. Aquí les voy a presentar mis plantas medicinales de mi huerto, que esto ha sido con la educación que Cantera nos ha dado. Yo no manejaba antes huerto, pero durante Cantera entró en mi corazón y me reflejó qué es lo que, para qué servían las plantas medicinales. Ah, me propuse hacer mi huerto. Aquí hay variedad de plantas medicinales, por eso yo le llamo una farmacia verde. Y con este huertito así, dos veces me he ganado el primer lugar por tener invierno y verano el huerto de plantas medicinales. Eso te incentiva y te hace que siempre lo maneje. Y también me sirve por qué. Cualquier enfermedad, por ejemplo, ahorita con la pandemia, aquí yo tengo plantitas que hacemos té todos los días y luego nos ha salido bien y he compartido también con la familia. Vienen de otras comunidades a buscar plantitas y eso es muy bueno porque estamos sirviéndole al pueblo con nuestras plantas medicinales y que es algo que es muy importante, porque mire, no gastamos reales, no sacamos de nuestro bolsillo y tenemos las plantas. Aquí tengo sembrado en esta cama alta, que esta cama alta lleva un gran proceso porque tenemos que picar y luego preparar tierra con arena, con compost, lombriz humo, ceniza para sembrar estos tomatitos. Son de gallina, pero cariñosamente y para darle un mejor cariño pues le decimos tomatitos cherry, que es el tomatito de los ancestros que se ocupaban. Ellos es buenísimo en la comida y al mismo tiempo es medicinal y así pues tener como también comercializar porque todo tenemos que hacer, comer, compartir y comercializar también porque vamos a hacer algo para para seguir sembrando. Claro que toda planta nos cuesta mucho porque desde la preparación de la tierra, la regada, el cuidado para que no te les estén dañando los animales. Aquí les voy a presentar un pequeño vivero que tengo. Tengo variedades de plantas para, ya preparándome, para el invierno. A mí me encanta tener variedades de plantas. Tengo este pequeño vivero que son plantas frutales y luego ornamentales y desmaderables para la siembra ahorita del invierno. Les voy a presentar el pluviómetro. Llevo un registro para llevarlo que cuando lo que llueve, lo que va cayendo del agua, yo lo voy marcando en el registro. Luego, esa información la paso a Managua, informando cuánto cayó ayer, por decir así ejemplos. Y también lo otro, que aquí vienen los niños del colegio a saber, aprender cómo es la cantidad de agua, cómo se mide, cómo hago para saber que cayó tanto. Vienen también los productores. Ya en mayo, por decir así, que ya está próxima la siembra, vienen ellos a saber cuántos milímetros cayó de agua para así ya poner la semilla al suelo. Porque tenemos que llevar un control y esto es un aparato o una herramienta muy importantísima porque esa nos guía, nos guía cuánto cayó de agua y cómo estamos pues en el proceso del tiempo del invierno. Al ver la necesidad para hacer mi producto de comercialización para comer y comercializar. Entre la familia hicimos este horno mejorado. Este horno mejorado contiene que es un barril por dentro con parrilla y me ayuda a no calentarme mucho y ayudarle al medio ambiente. ¿Por qué razón? Porque no quemamos mucha leña. Él está solo con ramitas, cositas leves, livianas para hornear. Aquí metemos las sartenes y por parte trasera ahí tiene, donde le ubicamos lo que es la ramita, cascarita, con cositas leves y horneamos. Cantera y CIAT han sido un gran impacto a las comunidades en los territorios porque aquí si sumamos a las familias de cada territorio suman una buena cantidad. Ya casi llegando a 1.500, 1.800 personas que están bien impactadas con los proyectos que nos han apoyado. Y luego, así también nos han ayudado que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos salgan adelante porque han sido uno de ellos de que nos han sacado, mire, adelante en el empoderamiento, conocimiento, capacitaciones, talleres y en todos los ámbitos. La niñez es de mucha importancia. Vamos a la escuela, involucramos a los niños junto con los docentes y eso, mire, ha sido buen éxito que hemos tenido porque se ha mirado, se ha mirado el entusiasmo de los niños, las niñas, que ellas participan. Incluso ellas preguntan qué día vamos a ir a reforestar, que ya tienen plantas, vamos a ir y ellos se ponen de acuerdo con nosotros. Y eso es impactante, impactante porque le estamos viendo que le ayudamos a la reforestación, le ayudamos al medioambiente y luego y al mismo a nuestra salud, porque cuando ya se mire el campo verdecito, se siente aquí alegre. Psicológicamente también es saludable ver todo aquello verde y resulta que es muy importante, bueno por eso lo que es la agroecología, manejarla siempre para que eso pues siempre salga a relucir y brille nuestro territorio. Cantera ICIAF celebra y reconoce el papel de las mujeres rurales en la agricultura, el desarrollo rural, la lucha contra la pobreza y la mejora de la seguridad alimentaria, visibilizando la aportación económica, social y cultural que desarrollan las mujeres productoras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!